Esta vez sí que necesito deciros que hablo de una relación que tuve hace 12 años y otras exparejas que me afectaron mucho. Seria pero bastante serena, Nuria Tomás, emprendedora, mujer de negocios y creadora de contenido, publicó un video en el cual ha descrito la enorme polémica en la que la metieron debido a que su expareja es Gerard Piqué. Esto le sucedió en el momento ideal, y es que ella estaba en la recta final de su segundo embarazo. Ha sido una co... y derribo total a mi teléfono mientras me ingresaba en el hospital. Afortunadamente la expareja de Gerard Piqué ya está en casa y con su bebito muy sano, pero también aseguró que tiene un nivel de estrés enorme por una difícil situación que ella ha tenido que vivir, en la que muchas personas la han involucrado. Porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años. Hace poco menos de un mes se dio a conocer que Gerard Piqué y Shakira habían terminado su relación. La noticia le dio la vuelta al mundo. Debido a esto, las personas que tienen o tuvieron relación con Piqué en algún momento de su vida ya también han sido involucradas en este escándalo. Dentro de un contexto en el que hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. Nuria Tomás es una de ellas. Los ojos y medios de comunicación empezaron a interesarse bastante en ella. Sobre todo porque justo la ruptura de Piqué y Shakira coincidía con una serie que ella acaba de estrenar. Y si bien Gerard Piqué ocupa una mínima parte de su vida, el hecho de estar ahí presente en su serie ya despertó gran curiosidad. Forma parte de mi vida esa anécdota igual que yo formo parte de la suya. Con el fin de que la gente no se equivoque o piensen que en su serie hablará más al respecto, Nuria a través de este video quiso aclarar varios puntos. Ella fue la primera en confesar que ha recibido demasiados señalamientos en estos últimos días. En este video de poco más de 4 minutos, Nuria nos habla al respecto de esta situación. Deciros que sí he hecho una serie, no de mi vida, sino he creado un contenido porque así me lo trajo. Casi 20.000 seguidores han llegado a la cuenta de Nuria, simplemente por el escándalo de Piqué y Shakira. Como que sienten que ella tuvo algo que ver. O tal vez en algún momento sacará algún señalamiento en contra del futbolista. Y es que en uno de los capítulos de su serie, Nuria habla de su relación con Gerard Piqué, una relación que sucedió hace más de 12 años. Y sí ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía lo que estaba pasando. La feliz mamá de dos pequeños aclara que en ese capítulo, acerca de su relación con el futbolista, solo habla dos minutos y ya. Ella lo hace para dar una introducción a su vida. De igual manera, en ese contexto también habla de otras exparejas suyas. Pero obviamente, con todo el escándalo de Shakira y Piqué, la relación de Nuria con el futbolista tuvo mayor relevancia. Yo estaba preparando todo, dejándolo todo cerrado para poder parir tranquila. Nuria le quiso aclarar a todas aquellas nuevas personas que llegaron a su cuenta, que nunca van a encontrar ningún chisme de Piqué, porque ella no es así. Que tristemente, su serie coincidió con la noticia de su expareja, o sea Gerard Piqué, pero que no tiene nada que ver ni una cosa con la otra. Este fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!